Técnica de autocontrol emocional número 4. Concentración temporal. Ya Einstein en su teoría de relatividad habló de la relatividad del tiempo y del espacio. Cuando una situación es gratificante, el tiempo pasa volando. Cuando no lo es, es eterno. Por tanto, estamos sometidos a situaciones que muchas veces pueden parecer eternas. Por tanto, vamos a aprender a acortar, a disminuir esa fase negativa de tiempo eterno para hacerla muy corta. Y así poder concentrarnos en alargar el tiempo que dura la sensación positiva. Por tanto, la consigna que tenéis que aprender es la siguiente. El tiempo pasa muy rápidamente. El tiempo pasa muy, muy rápidamente. Parecerá un instante. Por tanto, podemos instaurar esta consigna cuando el pensamiento sea negativo y aflore a nuestra conciencia. Podemos aplicar esta consigna cuando estamos sometidos al estrés en nuestras actuaciones. Te preparas para hacer unos minutos de relajación, respirando profundamente, por favor, dos o tres veces. Despertarás. Tú solo mueve. Sintiendo cómo ese tercer pulmón situado en el abdomen está vivo. Lo sientes. Esa respiración abdominal en forma de fuelle. ¡Fenomenal! cerrando los ojos, dirigiendo tus globos oculares hacia un punto superior situado en tu frente y automáticamente tomando conciencia de tu frente cara, hombros, brazos, cuello y nuca, tronco, piernas, pies al tomar conciencia de cada una de las zonas de tu cuerpo las vas integrando a nivel mental tu esquema corporal introducido en tu cuerpo viviendo tu cuerpo dentro de tu mente y en esa vivencia profunda permites que se diluya cualquier tipo de tensión como cuando estabas en las cenas de la playa y se diluía tu cuerpo formando parte del mar del océano de la arena de la tierra de la roca del aire así diluyes cualquier tipo de tensión tensión o tensiones que todos tenemos que soportar en la vida que llevamos pero es como si se desprendieran de ti como si se desprendieran de ti y huyeran diluyéndose en el resto del universo del cosmos así progresivamente con esta vivencia tú vas absorbiendo la armonía el equilibrio la paz la seguridad del mar del viento del agua del aire del espacio como si flotaras en el espacio no hay nada nada más que tu conciencia segura tranquila en calma siente la paz contigo mismo y con los demás mientras tus pulmones respiran espontáneamente sientes tu corazón latir tranquilo sano acompasado acompasado rítmico paz seguridad situándote más allá del mismo borde del sueño así manteniéndote en este profundo nivel de conciencia sabes sientes que con cada respiración que realices al soltar el aire aumentas profundamente tu estado de relajación con cada nueva respiración que realizas al soltar el aire te sientes más y más profundamente relajado tranquilo con cada nueva respiración te sientes más y más relajado tranquilo dormido de tal forma que 10 minutos de tiempo te parecerán un minuto 10 minutos de tiempo real te parecerán un minuto el tiempo va a pasar muy pero que muy rápidamente parecerá un instante el menor de una hora podrás realizar el trabajo de todo el día y realizarlo más eficazmente de lo que lo consigues ordinariamente el tiempo pasa muy pero que muy rápidamente estás en el segundo piso de una casa es casi media noche más o menos al principio de la primavera en la habitación hay una gran cama con rosel en la cama hay una muñeca antigua y soldados de juguete de madera hay un mirador los rayos de la luna pasan a través de la ventana y bañan la habitación con una luz resplandecientemente plateada el tiempo pasa muy muy rápidamente vas hacia la ventana miras al exterior ves una ciudad el reloj de una torre un río como una cinta plateada a la luz de la luna un puente y después el campo el tiempo pasa muy deprisa muy deprisa ahora el reloj empieza a dar las doce campanadas da la primera ves como unas nubes pasan por delante de la luna el reloj da su segunda campanada una brisa penetra por el mirador las cortinas se ondulan a la tercera campanada cuando el reloj se siente un perfume de lilas desde un macizo bajo la ventana cuando el reloj da la cuarta campanada percibes un gusto a miel del té aromático que te has tomado a última hora de esta noche a la quinta campanada del reloj ves en el exterior de la ventana una luz dorada con destellos como polvo dorado cuando el reloj da la sexta campanada las luces doradas entran en tu habitación tiñendo las paredes de naranja a la séptima campanada tienes una sensación de ingravidez a la octava campanada a la octava campanada del reloj tus pies se elevan sobre el suelo cuando el reloj da la novena campanada sales flotando por la ventana la décima campanada del reloj suena muy lejos vas a la deriva por encima de la ciudad por encima del río sobre el campo a la undécima campanada del reloj te vienen a la mente toda clase de felices recuerdos infantiles fiestas cumpleaños reyes circos refrescos meriendas arcos y marcos iris piñatas cuando el reloj da la medianoche flotas dirigiéndote directamente hacia las estrellas la medianoche en el reloj y el reloj o Ahora, voy a contar hasta tres. Cuando cuente tres, abrirás tus ojos. Estarás completamente relajado, totalmente fresco. Comienza a contar. Uno, dos, tres. Respirando profundamente, por favor, dos o tres veces. Respirando hasta lo más profundo de tus pulmones. Abriendo tus ojos. Eso es. Muy bien. ¿Qué tal tu relajación? Recuerda que tú tienes el poder de controlar tu cuerpo, el poder de controlar tu mente, de controlar el tiempo, de controlar el espacio, de controlar tu circulación sanguínea concentrando y siguiendo calor o dispersándola y sintiendo frío. Por tanto, esta consigna del tiempo pasa muy, muy rápidamente. El tiempo pasa muy deprisa. Te va a servir para controlar la percepción del tiempo. Así, podrás condensar temporalmente cualquier experiencia negativa. Porque imaginas que pasa menos tiempo que el que en realidad lleva a imaginarlo. Así, lo podrás utilizar cuando tengas problemas de tensión, de fatiga, de memoria, falta de memoria y concentración. Lo podrás usar porque verás que tu sentido del tiempo también puede alterar tu sentido del espacio. Y sobre todo, te recuerdo ante cualquier tipo de experiencia negativa. Así puedes acortar los periodos en los cuales estás al límite de tus fuerzas. Porque el tiempo pasa muy deprisa. Tú lo controlas. Muy bien. Espero que lo uses. Gracias.